Mi nombre es Porfirio Islas Luna, orgullosamente del Estado de México, candidato a diputado federal por el segundo distrito. Vota turquesa, elige turquesa, vota Nueva Alianza, este 7 de junio, por la educación, porque la educación es un pilar en nuestro país, el empleo. Vamos por Nueva Alianza, la Nueva Alianza es contigo. Gracias por ver el video.